Y en Medellín, las autoridades buscan a un hombre señalado de abusar sexualmente, al parecer, 20 mujeres. Según las denuncias, las engañaba diciéndoles que él habla con ángeles. Tatiana Balbín, ¿qué se sabe de esas denuncias y cuál es el estado de esas mujeres? Alejandra, buenas tardes. Según las denunciantes con las que Noticias Caracol tuvo la oportunidad de conversar, el falso angeólogo, quien también era un presunto abusador, les decía que en sus locales y en sus viviendas había malas energías y que por lo mismo debía limpiarlas. En este sentido, a la Fiscalía General de la Nación han llegado cinco mujeres haciendo estas denuncias de presunto abuso sexual y posteriormente otras 20 han dicho que padecían de la misma situación. El presunto abusador tuvo este mismo modus operandi en diferentes lugares. Recordemos, con la excusa de limpiar energías, lo que hacía era hacer vivienda, en las viviendas hacía limpiezas y también accedía carnalmente a las mujeres, esto presuntamente. Lo que les decía era, yo soy angeólogo y puedo establecer contacto con San Miguel y San Gabriel Arcángel. Los famosos son amigos míos, decía, los lugares donde se hicieron estas denuncias en Medellín están ubicados en los barrios Enciso, El Salvador, Campo Valdés, Villahermosa, Manrique Zamora y también en Bello. Las autoridades continuarán pendientes de la información de este presunto abusador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!